Bueno, pues un año más estamos aquí para celebrar la entrada de la Navidad y desearle a todo el mundo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Y como cada año nos reunimos todos los mayores, que también en principio también es una forma de envejecimiento activo, aunque sea para comer. Pero vamos, esperemos pasarlo bien, pues como cada año. Y nada más. Bueno, creo que este es el primer mensaje de Navidad que mando este año, que lo estoy pensando y que tarde lo hago, ¿no? Hombre, lo mejor de la Navidad, como promesa de futuro, es que no tuviera que haber Navidades para que el calendario no nos marcara una fecha en la que nos recordara que tenemos que ser más seres humanos que nunca o que hemos nacido en una cuna. Pero haberla cuenta de que el mundo es como eso, como lo hacemos, no está mal que cada año el calendario nos recuerde que en estas fechas nos tenemos que encontrar. Y que lo más hermoso que podemos encontrar por el camino es la mano de un compañero, de una compañera, de un hijo, de un hermano, de un abuelo, en definitiva de un ser humano, en el que rozándose las manos encontremos un camino de futuro, de paz y de bienestar. Yo le deseo, siendo muy consciente, de que en Valdepeñas no todos estamos en una situación económica o están en una situación económica, como para a lo mejor tener un motivo de celebrar, que se olviden de las peculiaridades que el momento nos arrastra, que miren alrededor de los suyos, que vean en los ojos de los niños y de los mayores que hay todavía una vida y una esperanza que se refleja en nosotros para seguir adelante y que sigámonos encontrándonos en este caso con nuestros mayores para decirles gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por el camino callanáctis para que pudiéramos pasar y os prometemos y tenéis la promesa de que vamos a coger el testigo para que nuestros hijos un día tengan que decir algo similar a lo que hoy el presidente nos ha dicho, hoy el alcalde traslada. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.